No te pierdas esta guía completa para los amantes de las series picantes. Número 10. Sexo y vida. En la serie conoceremos a Billie Connelly, una mujer que tiene consigo todas las de perder. Es una madre suburbana con dos niños que busca sacar del armario donde una vez la metió a esa madre sensual y soltera que una vez hace 10 años fue. Billie se embarca en un viaje cargado de fantasía para rescatar a esa mujer, aunque no lo tendrá nada fácil, puesto que la memoria hace que la mujer casada y madre de dos hijos que es ahora, colisione de frente y sin control con la chica salvaje que desea volver a ser. Billie comparte vida con Cooper, su marido, hombre de familia con una carrera de lo más exitosa y que le ha dado a Billie la vida que ella siempre había soñado. O eso creí hasta ahora, cuando Cooper ve esa necesidad de Billie de volver a ser la que era. Él mismo emprende su propio viaje de autorredescubrimiento, que le lleva a tener más preguntas que respuestas. Preguntas que tal vez no se resuelvan jamás. Número 9. Pam y Tommy. Una de las historias más picantes y recordadas de Hollywood es la de la cinta de Tommy Lee y Pamela Anderson, que Sebastian Stan y Lily James han representado a la perfección. El erotismo, las conversaciones muy subidas de tono, los desnudos y las escenas picantes están más que aseguradas. No te puedes perder esta serie sobre sexo este verano. No, mejor. Esa es Pamela Anderson. Sí. Continúa. Retrocede. Caray. Atrás. Ponlo, ponlo, ponlo. Número 8. Los Bridgerton. Los Bridgerton es una serie que cuenta desde una perspectiva feminista una historia de amor durante el periodo de regencia en Reino Unido. La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales, magníficas e incluso solitarias de las mujeres y hombres de la alta sociedad londinense. Todo ello se cuenta desde la posición de la poderosa familia Bridgerton. Daphne Bridgerton es la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton. Las perspectivas de Daphne antes de seguir los pasos de sus padres y encontrar el amor verdadero son esperanzadoras, pero todo comienza a desmoronarse cuando sale a la luz un diario repleto de escándalos sobre la alta sociedad, escrito por la misteriosa Lady Whistledown, que lanza calumnia sobre Daphne. Para acabar con ella se aliará con el rebelde duque de Hastings, el soltero más deseado de la temporada, para ganar así la creciente batalla de ingenio para elegir las expectativas sociales sobre su futuro. Número 7 Easy Easy es una serie antológica original de Netflix. Esta producción explora la vida de distintos personajes de Chicago mientras van a tientas entre un increíble moderno laberinto de amor, sexo, tecnología y cultura. Esta serie antológica a modo de comedia romántica muestra la diversidad de la propia ciudad, siguiendo la historia de personajes de distintos barrios y niveles económicos. Una serie que abarca las relaciones modernas abordando distintas situaciones, como la de un matrimonio que intenta reactivar su vida sexual con juegos de rol, la de un novelista que se mueve entre las finas líneas de la piratería artística y hasta la historia de una pareja que busca acompañante para hacer un trío. Creo que estamos pensando lo mismo. ¿Qué quieres decir con hacerlo? Matrimonio abierto. Sexo con otras personas. 40 años no puede evitarlo. Parece que algo anda mal con el lavaplatos. Número 6 Valeria Valeria es una joven escritora en plena crisis creativa y emocional. La relación con su marido no está en el mejor momento. La distancia emocional que los unía está cada vez más separada. En cuanto a sus novelas, tampoco está en su mejor momento, ya que le cuesta concentrarse para escribir. En estos momentos tan complicados, para ella la acompañan sus tres mejores amigas. Carmen, Lola y Nerea. Las cuatro amigas se encuentran sumergidas en una mezcla de emociones, que van desde el amor hasta los celos. Gracias a sus reuniones, las cuatro jóvenes se desahogan hablando de amor. La amistad, los celos, el trabajo y el futuro soñado. Entre otras cosas. Sentido y sensibilidad en el coño. ¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30? Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras me hagan la vida. Número 5 Orange is the New Black La serie sigue la vida de la recién comprometida Beeper Chapman. La joven de Brooklyn se ve envuelta en un lío de drogas por el que termina siendo encarcelada, como consecuencia de la relación sentimental que mantuvo con Alex, su pareja en aquel momento. A pesar de ver cómo su vida y su relación con su prometido se van a pique, poco a poco se va adaptando a la vida de la presidiaria, llegando incluso a ser amigas dentro de la cárcel. La serie de tres episodios está basada en la historia real de Beeper Chapman y cómo el año de prisión le da un cambio en su vida. A medio camino entre el drama y la comedia, la serie trata con enorme naturalidad temas como el lesbianismo, el sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder o la corrupción policial. Número 4 Diario de un gigoló Diario de un gigoló es una serie drama que sigue a Emanuel, un joven con un pasado trágico que es rescatado de la calle por una exitosa empresaria, que le propone trabajar como chico de compañía. Emanuel acepta la oferta y pronto empieza a llevar una vida de lujos. Todo cambia cuando una de sus clientas habituales, Ana, le pide como favor que intente conquistar a su hija Julia, para que la joven recupere su autoestima. Los planes no salen como lo previsto y Emanuel empieza a sentir algo por Julia, rompiendo así una de las reglas básicas de su trabajo, no enamorarse de sus clientas. Una relación que no convence a Ana, quien hará lo posible por evitar que su hija y Emanuel estén juntos. Número 3 Jack y Emma viven en Portland, Oregon, y son un matrimonio completamente normal. Ambos están muy enamorados el uno del otro y quieren pasar el resto de su vida juntos. Pero desde hace un tiempo hay algo que falla entre ellos. Han caído en la misma rutina y quieren cambiar eso. Todo parece perdido hasta que la solución se presenta cuando conocen a Izzy, una joven independiente y con una mentalidad abierta. Casi sin darse cuenta, este matrimonio empieza una relación poliamorosa con ella que cambiará sus vidas para siempre. ...de una mujer casada. Tal vez estás un poco celoso de nosotras. ¿Así que es en serio lo de romper un matrimonio? Después de esta noche, si aún se sienten así, me iré y nunca más volveré. Número 2 Obsesión Obsesión es una serie de suspenso y nuevamente protagonizada por Jennifer López, que interpreta a una madre recién separada que comienza un romance con un nuevo vecino, un adolescente que además es su alumno. Al verse tentada por el deseo, se involucra sexualmente con él, pero todo se complica en el momento en el que él descubre que es un chico obsesivo y peligroso. Las consecuencias pueden ser catastróficas tanto para ella como para su hijo. Número 1 Oscuro Deseo Oscuro Deseo gira alrededor de Almas Solares, una exitosa mujer y una prestigiosa abogada y profesora universitaria. Esta se dispone a acompañar a su mejor amiga en un viaje durante un fin de semana, con el fin de que su amiga supere su reciente divorcio. En el viaje, Alma conoce a un joven que hará que su escapada sea una aventura desenfrenada y que vuelva a vivir cosas que hacía tiempo ella no vivía y despertar en ella sentimientos que creía ocultos. Cuando Alma regresa a casa junto con su hija y su marido, se dispone a olvidar todo lo que ha pasado, pero lo que parecía un simple desliz sin importancia se convierte en una pasión incendiaria que deriva en una peligrosa obsesión, destapando una cadena de secretos pasados que une a ambos fatalmente. Pero cuando tres hombres se vuelven a cruzar en el camino de Alma, todo cambia para siempre. Bajo la superficie, nada es lo que parece y ahora deben averiguar quién es el papel de víctima y quién el de verdugo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos con un me gusta y suscribirte para estar atento a las notificaciones de este canal. Gracias por ver a Rappi Series. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!